Empezamos con Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wirless, o Wirless Ridge, durante la guerra de 1982 en Malvinas. Entonces, uno busca una manera de... hoy cortamos un poco la cámara y tenemos temas con el audio, pero una manera de dar fuerza y ser optimista en medio de esta situación difícil que nos pone un gobierno, que en lugar de hacer lo que se dice la democracia, ¿para qué es la democracia? ¿Cómo nació, digamos, en Grecia, respecto de los griegos, obviamente, de cada pueblo griego, no respecto de los esclavos o de los extranjeros, pero nació... ¿cuál es el objetivo de la democracia? La felicidad del pueblo. ¿Cuál es el objetivo del régimen libertario? La infelicidad del pueblo. O sea, es un poco difícil, pero el optimismo viene de la lucha, nunca lo olvidemos. Compatriotas, como expresamos siempre en nuestro programa, la lucha por Malvinas es la confrontación de poder entre nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico y sus aliados. Esa lucha se da en todo nuestro país y en la conciencia de nuestro pueblo. Tan es así que la unidad de nuestro pueblo frente al enemigo exterior y los traidores locales es el secreto para regresar a nuestras islas Malvinas. ¿Por qué frente a un pueblo unido y fuerte, el colonialismo se retira porque es cobarde? Hoy asistimos a una terrible ofensiva reaccionaria de Milley y su, entre comillas, gobierno. Sus totalitarios libertarios. ¿Por qué son totalitarios? Porque toman un solo valor de la sociedad, que se supone la libertad, pero además es la libertad para un grupo nada más, minoritario, y para sus socios extranjeros, y lo ponen como valor absoluto en la sociedad. Y sacrifican todo en nombre de ese valor, en nombre del manualito que leyó alguna vez este inferiz, enfermo de mierda. Y ahí reducen a toda la sociedad. Si nosotros vemos nuestra constitución, acá, mire, vamos a usar, no vamos a estar con epíteto, con cosas así, media revocadas. Vamos a decir las cosas como son. Porque el dolor genera bronca. Y no podemos guardarnos la bronca. Al contrario, la bronca tiene que ser un motor para la firmeza y para remover a este régimen que es anti-argentino. Entonces, como decíamos, son totalitarios. Porque nuestra constitución tiene varios valores. En nuestra constitución está la propiedad privada, pero no es absoluta. Yo no puedo hacer que mi propiedad privada destruya lo que pertenece a la comunidad, o puedo hacer que mi propiedad privada destruya el derecho de propiedad de otro. También están las libertades económicas, en el artículo 14. Y está bien, hay un mercado, pero también hay un Estado. O sea, hay otra organización, hay diversas organizaciones. La sociedad no tiene una sola, que es un mercado. Y también hay derechos, derechos sociales. Derecho de la infancia, derecho de la infancia. O sea, el amigo este Lynch, Venegas Lynch, de este reaccionario, no sabe que está prohibido el trabajo infantil, no sabe que los adolescentes tienen que estar en el colegio. Además, ni siquiera tiene idea de lo que es el siglo XXI. Nos habla del siglo XIX, cuando el patroncito hacía y decía lo que quería respecto de la peonada. No, viejo, no. Eso te va a costar caro. Te lo decimos desde ya. Porque pisotear al pueblo cuesta. Aunque ahora estén en la cumbre y crean que no es así. Decir, ustedes son unos pobretones, no tienen derecho a nada, porque eso es lo que dicen los libertarios. Y encima, en muchos aspectos, son terribles ignorantes. Inclusive su fanatismo los vuelve ignorantes. Entonces, esta ofensiva reaccionaria de Millet y sus totalitarios libertarios, y los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales que sostienen al régimen libertario, digo régimen libertario, para mí estos tipos no son una democracia, son un régimen, son una oligarquía. Y los intereses internacionales a los que responde de modo servil y traidor, es decir, al gobierno de Estados Unidos, el poder anglosajón en general, la OTAN, y grupos especuladores financieros internacionales relacionados, muchos de ellos, con el Estado de Israel. A partir de 1983, nuestra Argentina tomó el camino la democracia. Esta significa elección y control de las autoridades públicas, y el respeto de nuestros derechos constitucionales argentinos, cuanto menos significa eso. En el seno de nuestra democracia, que no es la norteamericana, porque para los norteamericanos, democráticos son aquellos gobiernos que respetan sus intereses, o que se someten a sus intereses, así sea una dictadura sanguinaria, porque así son los imperios. En nuestra democracia argentina se dan tensiones políticas, es decir, de poder. Tendencias, puede haber una tendencia a un liderazgo definido, personal, siempre que nos llegue a una tiranía, es parte del juego político. Puede haber un momento de eclosión popular, en el que los protagonistas sean las masas ciudadanas, o de simples habitantes. Y si no llega a la demagogia, o sea, como a decir, bueno, hoy se dice esto, mañana se dice lo otro, y aunque haya valores en el medio, hacemos lo que dice la masa, también son propios de la historia de una nación, o pueden haber tendencias prevalecientes, otra posibilidad, que favorecen a grupos minoritarios, es decir, tendencias oligárquicas. El gobierno de pocos a favor de esos pocos. Que siempre, que no se desborden, se manifiestan compresiones sobre los gobiernos para la prevalencia de intereses particulares. ¿Qué significa? Vos podés tener un gobierno, llega a Cristina, Cristina dijo, no, el poder me eligieron a mí, yo voy a gobernar. ¿Y qué decía Mañeto que le dijo a Menem? Puesto menor, presidente puesto menor, es decir, gobernamos las corporaciones. Esa es una tendencia oligárquica. ¿Entiendes? Con el engendro de Milley y con su régimen, esta última tendencia, la tendencia oligárquica, se desbordó, se ha apoderado del poder gobernante, de casi todo el poder público estatal, y está sostenida por buena parte de los grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, locales, y recibe directivas de gobiernos extranjeros anglosajones, y los grupos financieros, especulativos, internacionales. ¿Qué quiero decir? La oligarquía tiene poderes fuera del poder estatal, fuera del poder, es decir, los medios, Clarín, Bungibor, Dreyfus, Cargill, la sociedad rural, ellos tienen poderes por fuera para, de lo que es los gobiernos, para presionar. La unión industrial, que hoy por hoy tiene a un abogado que nunca tuvo una industria como presidente, presidente, pero la cuestión es que ellos tienen poderes por fuera del gobierno, pero además ahora encima tienen el gobierno. Y eso ya había pasado con Macri, pero hoy por hoy es terrible, es un nivel de menos precio por nuestro pueblo, por las causas nacionales, por nuestro, lo que hace falta para nuestro país de una manera realmente traidora, y que merece castigo. Fuera del esquema este de la oligarquía de mi ley, de decisiones justamente que toma mi ley, queda el 90% de nuestra población. Estamos pues ante un gobierno de pocos, en favor de pocos, una oligarquía libertaria, y no en una democracia, y no es una oligarquía libertaria cualquiera, sino que es una oligarquía voraz, represora, y que además es en beneficio de gobiernos extranjeros, especialmente anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por lo tanto es una oligarquía colonial, no colonialista, colonialista cuando domina a otros. Colonial es cuando agarra a su pueblo y lo transforma en una colonia, o al pueblo que oprime, porque nosotros no somos el pueblo de mi ley. El pueblo de mi ley será el Estado de Israel o Estados Unidos. Nosotros no somos el pueblo de mi ley. Y esto, ojo, no hablo mal ni de la religión judía ni del Estado de Israel. Yo lo que quiero decir es que él asume, basta ver su acción. Es más, si yo fuera de la comunidad judía, ya les diría, flaco, baja un nivel porque nos vas a generar problemas. Porque el tipo hace cosas que atacan la fe de otras personas. Por ejemplo, yo vengo de familia católica, tengo mis dudas por el pensamiento científico respecto de la religión, pero vengo de una familia de una formación católica y el referente de la religión católica con todas las cosas que sabemos del papado fue fuertemente insultado por mi ley. Y eso, haber ido al Vaticano y que la diplomacia vaticana se lo perdone, no significa que yo como argentino y proveniente de cultura católica se lo vaya a perdonar. Y ahora fue a recibir un premio de mierda para gente de mierda como él y usa los fondos públicos para una secta que ni siquiera el judaísmo reconoce. La verdad que el tipo es un engendro. Una vez te tratamos de decir ¿qué es? Es un gestor de negocios ajenos que gana plata si lo es. Es un totalitario que tomó unas ideas nada más básicas y lo lleva a fondo si lo es. Cuando digo básicas digo pobres, que no representan a toda la sociedad ni siquiera a toda la realidad. o un psicópata y ahí viene el tema ¿no lo vieron a hablar? Miren, yo hoy no puse la cámara porque quería concentrarme en una serie de hechos que quiero consignar. Pero cuando tengo la cámara veo a la cámara y hablo y muestro la cara y veo a los ojos de mis compatriotas. Cuando a este engendro le hacen una una entrevista parece que la cara los ojos lo ponen para otro lado parece que estuviera moviendo las páginas del manual que es el único que sabe para devolver y decir la contestación que está en la página 84 no sé si lo vieron cuando le hacen un reportaje parece medio ido o medio como los loquitos que están pensando en otra cosa me refiero a un personaje público como él no a las personas que tienen enfermedades mentales que realmente es otro caso y que obviamente merecen el respeto pero cuando cuando este tipo de personas imponen cosas a los demás compatriotas a nuestro pueblo argentino me cuesta me trabo con compatriotas porque ese tipo no es compatriota mío pero cuando él impone cosas del poder ahí deja no hay consideraciones por el tema psicológico psiquiátrico discúlpeme pero el tipo supone que es presidente de la nación entonces pues ahora bien no se trata solo de una oligarquía voraz y represora sino que además el citado esquema de poder está en buena medida en beneficio de gobiernos extranjeros especialmente anglosajones es decir Estados Unidos y Gran Bretaña por lo tanto el desgobierno que encabeza el psicópata totalitario de mi ley además de una oligarquía es un régimen colonial que saquea nuestros recursos naturales explota hambrea y reprime a nuestro pueblo argentino en beneficio de una minoría local y potencias extranjeras ¿cuál es el resultado de tanto daño de este aparato totalitario y libertario el empobrecimiento de nuestro pueblo mediante la inflación provocada intencionalmente el aumento de alimentos combustibles transporte el precio de transporte servicios alimentación salud vestimenta vivienda esparcimiento porque el esparcimiento pasa a ser para las clases altas o está bien vos vas a la plaza todo bien pero a veces la plaza no está ni en condiciones ni es un buen lugar aunque debería serlo porque los dineros públicos se ponen en otro lado entonces dijimos que el objetivo es el empobrecimiento de nuestro pueblo el otro objetivo el embrutecimiento de nuestro pueblo no a la educación no a la ciencia destrucción de las estructuras educativas y científicas y encima por orden extranjera que hay un caso muy claro que es el de los reactores nucleares específicos de determinados módulos desde la comisión de energía atómica informaron que el presupuesto destinado para los proyectos nucleares para este año no se está cumpliendo a su vez el fideicomiso creado para el desarrollo de CAREM el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido en el país tampoco estamos pudiendo ejecutarlo pero la obra no está completamente paralizada expresó la titular de la comisión nacional de energía atómica tanto desde la secretaría de hacienda como desde la energía desde la de energía nos dijeron que ese fideicomiso no se vería afectado por la decisión de revisarlos pero en la práctica no se está pudiendo hacer ningún pago hace más de 20 días la deuda que lleva el proyecto espera los 7 mil millones de pesos porque en ningún momento hubo una definición de que el proyecto se detuviera seguimos las instancias de denuncia sobre esta situación expuso la presidenta de la comisión nacional de energía atómica Javier Milley se comprometió con Estados Unidos a cancelar el proyecto Atucha 3 que tenía financiamiento chino y frenó la construcción del reactor Karen un hito en la historia de desarrollo nuclear argentino la manera de Milley de desmantelar la política nuclear argentina es la misma que aplica en otras áreas deja sin fondos al sector las autoridades de la comisión nacional de energía atómica enviaron una carta personal para transmitir preocupación por la situación presupuestaria crítica que se está atravesando en nuestra institución el comunicado lleva la firma de 14 gerentes del área ante la falta de flujo y continuidad de los pagos muchos proveedores se han visto en la obligación de cortar los servicios estas condiciones son las que comienzan a impactar en los proyectos estratégicos como la central argentina de elementos modulares Karen el rector argentino multipropósito que es lo que no quiere Estados Unidos RA barra guión 10 afectando la empresa a la empresa de subcontratistas y a los servicios de medicina nuclear y radioterapia dificultando la realización de estudios de diagnóstico y tratamiento de vuelta las órdenes del norte ustedes son una estancia que dominan pocos a producir justamente como dice Lynch a producir los muchachos los peones de la peonada al campo y olvídense de la ciencia olvídense de la educación un proyecto de embrutecimiento este régimen de Milley y sus libertarios con el apoyo del PRO son una oligarquía colonial que lleva adelante el empobrecimiento de nuestro pueblo el embrutecimiento de nuestro pueblo y también y además de la explotación de la represión la traición colonial o sea general una sociedad colonial embrutecimiento pobrecimiento dependencia colonial no colonialismo es colonial ven a destruir nuestro estado nacional argentino eso que tanto defienden los israelíes a los que admiran siempre Israel aunque no tuvo territorio muchas veces defendió su condición de pueblo y siempre ha querido ser o defiende su condición de estado yo no entiendo por qué eso lo defiende y está de acuerdo este traidor este sinvergüenza de mi ley respecto de Israel y no respecto de Argentina para él somos parte de un mercado internacional él no piensa cuando hablar una vez le preguntaron sobre la bandera dijo para mí es como una pared bueno ojalá que la pared se te caiga encima es una rata una rata pestosa traidora ojalá que las almas de mis compañeros caídos en Malvinas caigan sobre su traición y que las pague la verdad que sí porque no se puede ser tan pro anglosajón tan arrastrado si bien el presidente de Estados Unidos puede ser que lo reciba el presidente obviamente el presidente de nuestro país pero arrastrarse ante una autoridad militar de Estados Unidos de esa manera da asco ahora bien ellos para mantenerse están utilizando están aflojando en sus partes más doctrinarias porque se dan cuenta que el poder se les escurre de la mano y aquí vienen los que son colaboracionistas del régimen algunos gobernadores que para poder mantenerse en vez de hablar como hacían los caudillos con su pueblo y decir tenemos que luchar porque no es fácil porque tenemos enfrente un enemigo de nuestro país y que fueron armando y constituyendo cada una de las provincias no ellos quieren tener plata y tener sobre todo ingresos de la extracción mineral o de las explotaciones de nuestros recursos naturales no les importa si se industrializan no les importa realmente entonces ahí tenemos parte del colaboracionismo con el régimen libertario hubo dos gobernadores que han mostrado su predisposición a la destrucción de derechos de nuestros conciudadanos de Loreo perdón de Loreo el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Córdoba yo creo que tendrían que ir hablar con sus pueblos resistir y construir su propio poder porque si van a depender del régimen libertario los va a usar y después los va a tirar y ellos lo saben o sea saben cómo es la cosa el otro si colaboracionismo se está dando mucho en el radicalismo yo hoy escuché un diputado radical justificaba la pérdida de todos los derechos de los trabajadores yo me acuerdo que dentro de las contradicciones que tuvo Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros que trató de generar una y lo generó una legislación laboral paternalista pero la generó se olvidaron de todo los radicales se olvidaron de todo van por por el chiquitaje por el cargo es una barbaridad y después por último dentro de este esquema colaboracionista con el régimen libertario tenemos a los sindicalistas no todos la burocracia sindical ellos que están negociando con el gobierno no se sabe ahora surgió una además de la movilización o el acto del primero de mayo un paro el nueve de mayo espero que tomen conciencia que con el avance de la tecnología y con el sometimiento al exterior que constituye el régimen libertario no tienen espacio de maniobra por lo menos como son un poder en sí mismo ahora si quieren ser gestores de obras sociales en ruinas y ser parte de la patronal como algunos de ellos son ahí les va como anillo al dedo pero la gente queda afuera los trabajadores sean en las distintas formas que se da su desempeño quedan afuera creo que por ahí algunas presiones de algunos sindicatos que no son de la gran burocracia o algunos que si son de esa burocracia pero que tienen la idea de que son un poder en sí mismo los ha avivado y quizás entremos en un camino de limitaciones para el régimen libertario quizás no quiero pensar que esto sea una válvula de escape para decir bueno nosotros hicimos algo y después se entregan todo no lo hagan porque los vamos a señalar como vamos a señalar a todos esos diputados radicales que entreguen el país o de federal del grupo federal que entreguen el país ¿por qué señalarlos? porque están afectando nuestros derechos esto no es un escrache es una devolución de favores por decirlo de alguna manera y por eso ojo con lo que hacen y ojo con lo que hacen los gobernadores y lo que hacen los diputados y los sindicalistas burócratas lo que se hace con nuestro litio ojo lo que hacen con nuestros alimentos ojo lo que hacen con nuestros recursos hídricos ojo lo que hacen con nuestra ciencia y conocimiento estamos frente a un régimen ¿cómo podemos definir a este régimen libertario? como yo ya lo dije una oligarquía colonial pero además es un régimen ultraconservador es decir represor en realidad primero hay que decir la primera característica ultraliberal explotador porque es en función de esa explotación que viene lo otro ultraconservador es decir represor y es colonial porque entrega todo al extranjero porque consideran que es el único poder escúcheme tiene 30% de la representación en el parlamento ganaron un balotage punto ganaron gracias al antiperonismo pero no tienen tanta representación política y por eso le queremos recordar a Milley que le gusta tanto a los anglosajones y como siempre decimos acá el destino de William Choice William Choice fue colaborador británico en realidad era norteamericano y de origen irlandés pero los ingleses lo tomaron como británico y fue a colaborar en realidad no estaba en los campos de concentración ni nada sino que fue a hacer a trabajar para la radio Berlín haciendo una broma respecto de Churchill terminada la guerra y fue capturado por las fuerzas aliadas trasladado al Reino Unido y juzgado por alta traición fue ahorcado el 3 de enero de 1946 cerca de Londres ¿qué quiero decir con eso? que eso es lo que hacen los ingleses con los traidores es lo que hubiera ordenado Margaret Thatcher pero a mí Margaret Thatcher para mí es una criminal pero hay gente que la admira así que piénsenlo ¿no? ya que los anglosajones hacen eso y recuerden compatriotas esta es una lucha entre nosotros los patriotas los que amamos este pueblo los que amamos esta tierra y los traidores libertarios pro y todos aquellos que sean colaboracionistas con ellos Milley Villaruel Patricia Bullrich Mondino Caputo no nos olvidemos de esos nombres porque nos están haciendo daño que nos han que nos han